Hola amigos y amigas de Pelarco, soy el diputado Hugo Rey Martínez y estoy acá junto a Luis Pereira, un joven emprendedor del sector de San Francisco acá en Pelarco, un pelasquino de corazón, de tomo y lomo y les quiero pedir que este 11 de abril lo apoyen es un joven que se está desarrollando, que está creciendo, que está emprendiendo junto a su madre, la señora Mencha, porque ustedes ya conocen así que les pido por favor que lo apoyen porque lo va a hacer muy bien en el Consejo Municipal ¡Gracias!